El protocolo marco federal aprobado por todos los ministros provinciales y también por la provincia de Santa Fe es un protocolo interesante que marca por dónde hay que ir, por ejemplo, los controles al ingreso de la escuela, de los docentes y de los alumnos, con el termómetro infrarrojo, con la alfombra sanitizante para desinfectar los calzados, el lavado de mano con jabón blanco, también la disponibilidad de alcohol en gel en las aulas para cada tanto hacerse una limpieza de las manos, las circulaciones, las aulas desde el punto de vista pedagógico van a tener un agrupamiento diferente, vamos a trabajar con grupos más pequeños, si un aula tiene 25 alumnos, trabajaremos con 12, con 13, con 14, una semana y la otra semana con los otros 14. Por otro lado, se están estableciendo grupos prioritarios para el retorno escolar. Eso quiere decir que hemos acordado con los supervisores, con los delegados regionales, también estamos consultando a los gremios sobre estas prioridades. Los grupos prioritarios serían, en principio, sexto técnico y quinto de la secundaria, técnica y orientada. Es decir, los que estarían en condiciones de transitar sus últimos tres meses para poder afianzar los aprendizajes y terminar el nivel, porque ellos van a acreditar y promover para poder seguir la educación superior o insertarse en el campo laboral, bueno, cada joven tendrá su trayecto de vida, sus sueños, sus expectativas. Entonces es importante que ese grupo vuelva primero antes que otro, porque, por ejemplo, los de tercer año o cuarto año de la secundaria, tienen años subsiguientes con un poquito más de normalización de la situación para transitar su formación adecuadamente. Lo mismo nos pasa con séptimo grado de la escuela primaria, algo parecido con primer año de la secundaria. ¿Por qué? Porque venían de la primaria con una cultura escolar diferente, con una currícula diferente. Ahora tienen 11 o 10 profesores, 10, 11 materias, tuvieron una semanita de clases y vino la pandemia. Entonces, si bien trabajamos con un dispositivo escolar a distancia, donde hubo aprendizajes nuevos y distintos, también es cierto que hay experiencias pendientes que no se han hecho y aprendizajes nuevos que no se han logrado. Entonces, primer año es un grupo prioritario, porque además el sistema correría el riesgo de que algunos alumnos no quieran volver o tengan dificultades, o si pertenecen a sectores vulnerables, tienen que ayudar a parar la olla de la casa, están haciendo trabajitos, sea en zona rural, en zona de islas, sea en zona suburbana, sea también en las grandes barriadas de Santa Fe, de Santo Tomé, de Rosario. Es decir que hay que tratar de ofrecer y darle la bienvenida a los alumnos de primero para que no haya desgranamiento, no haya deserción. Y así con otros grupos, también primer grado de la primaria. Si algunos papás están viendo tu programa, Claudio, pensarán que qué difícil que es enseñar a escribir y que ellos no lo pueden hacer porque no son profesionales de la docencia, no tienen el oficio de la alfabetización inicial, de la enseñanza de la lectoescritura. Un niño de seis años en primer grado, una niña de seis años en primer grado, necesita una mediación pedagógica, didáctica, presencial para desarrollar la lectoescritura. Entonces, primer grado también es un grupo prioritario. El recreo, la idea es que la jornada escolar tenga, supongamos, imaginemos el turno mañana, de 7.30 u 8 a las 12, o 12.30. Un recreo en el medio de 20 minutos, supongamos de las 10 a las 10.15, a las 10.20, un solo recreo, donde los alumnos tendrán que salir con, si se sientan al lado de un compañero con la distancia de 1.50 m, y son amiguitos, son compañeros, vienen del mismo barrio, generalmente tienen un hábito de estar juntos, van a circular juntos por zonas diseñadas en los patios de las escuelas, podrán ir al baño juntos, va a haber una persona que va a controlar el ingreso y salida al baño, y también para el lavado de manos, ¿sí? Y por otro lado, en el recreo, los profesores de educación física, los maestros de educación física, en principio, su tarea va a ser un poco desarrollada en el recreo, porque el recreo tiene un carácter recreativo, físico, de movimiento, de manifestaciones, y los profesores y los maestros de educación física son especialistas para los juegos reglados, ¿sí? O sea, hay una efectividad que está en marcha, pero se la va a arreglar un poquito, y convengamos que la experiencia de los maestros y los profesores de educación física es importante en esto de cuidar el régimen de convivencia, cómo actuar siguiendo reglas o pasos para convertir en esos 15 minutos que se distienden un rato, y que, de hecho, va a haber alguna proximidad, pero tendrán que estar con el barbijo, con las condiciones, el tapabocas, todas estas reglas que van a formar parte. Hay que probar todo esto.